¡Latina, Alia! ¡Latina, Alia! ¡Latina, Alia! Para niños latinos de escasos recursos para el colegio, que había iniciado un par de años antes, que un donador ofreció al colegio 250 mil dólares para empezar este fondo para becar a niños exclusivamente latinos. Aunque el colegio ofrece becas para niños de todas las culturas, pero esto era para latinos y ya existían, ya estaban las familias en el colegio. Y yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ofrecí mi ayuda y me tocó participar y ser como un enlace entre las familias y el colegio. Bueno, aquí precisamente hay una cita y digo, cuando se trata de ayudar a la juventud latina en el suroeste de Florida, siento que es aquí donde tengo que estar porque entiendo y siento ambas culturas. Esto entonces corresponde a lo que nos acaba de decir. ¿Qué significa para usted recibir este reconocimiento y cuánto más falta por hacer? Bueno, regresando al fondo de becas, empiezo a ayudar aquí en el colegio y como yo crecí en la frontera de Tijuana y San Diego de niña y para mí es muy fácil como que estar en ambas culturas y idiomas y por eso me volví como un enlace entre igual el colegio y estas familias. Algunos de los papás no hablan inglés y bueno, entonces luego la directora Gina Grock del colegio, me dice Gina Grock, dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para seguir recuadrando fondos para estas becas porque eventualmente, digo, si no se hace nada, se acaba los fondos. Y es donde ahí nace querer hacer un evento cultural celebrando la hispanidad, la cultura latina en la comunidad de Naples para recaudar fondos para becas para niños latinos. Bueno, ahí tenemos imágenes precisamente del evento que se llevó a cabo el miércoles y la escuela de la que estamos hablando está ubicada en la ciudad de Naples. Así es, en Downtown Naples, ahí está el colegio. Tiene más de 60 años el colegio en existencia y bueno, ahí tuvimos el segundo, apenas segundo evento y la verdad que fue un súper exitoso. Tenemos artistas locales que nos apoyan y en nuestro segundo año también, tenemos artistas también que vienen de fuera, latinos y digo, es un súper orgullo poder hacer un evento de este calibre en un lugar como en Artist Naples, que este año somos, nos nombraron Community Partners, así es que tuvimos un gran apoyo de ellos, también otra institución cultural, CAPA, fueron colaboradoras con nosotros, que esto nos permitió abrir la invitación a toda la comunidad, o sea, que realmente queremos gente que le interese el arte y que quiera apoyar la causa, que estuviera ahí y estamos muy contentos con los resultados. Casandra, para los que quieran formar parte y aportar un poco, hay una página web a la que puedan dirigirse. Sí, gracias, es www.salca.org. Ahí está en pantalla y bueno, Casandra, agradecemos muchísimo y felicidades por obtener el reconocimiento en la categoría de Arte y Cultura de los Face Awards. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a Casandra Rubanova Cordero por estar con nosotros y ahora Jesús, bueno, vamos contigo, que estás al otro lado del estudio. Así es, muchísimas gracias a Juan Carlos y a Casandra, también ganadora del Face Award.